Con apenas 14 años, Jennifer se sumó como activista en una tarea de estos tiempos. Comprende la importancia del nuevo Código de la Familia si quiere ser parte del proceso que vive el país. Como ella, muchos se suman por estos lares a los preparativos de cara al referendo popular que acontecerá este domingo. Con toda la mesa electoral completa, con los niños, con todos los aseguramientos que lleva. Y sí, todas las condiciones están creadas esperando el día 25. Estoy recorriendo y tocando con la mano todos los servicios públicos que tenemos y todos los teléfonos que van a prestar servicio en esa actividad. Nosotros además contamos aquí arriba en la montaña con teleselección nacional e internacional. Como en el Llano, también en la Serranía hay familias diversas que ven en el Código muchas oportunidades. Porque así vamos a poder casarnos, vamos a poder legalizar las cosas, sacar los papeles de la casa, poder adoptar. Llevamos varias semanas trabajando con la federación, con los CDR, con los jóvenes, con los ancianos, con todas las empresas que trabajan con nosotros cerca. Hemos hecho reuniones de coordinación y tenemos todo ya preparado para el domingo en las votaciones. Por supuesto, un sí por el Código de la Familia, porque este código es un código muy importante, que le da la posibilidad de todo tipo de familia tener sus responsabilidades sobre los abuelos, sobre los hijos, sobre las parejas. Una veintena de colegios electorales se han previsto en el macizo Guamuaya Sin Fueguero, a los que deben acudir 3.706 electores para refrendar un código de las familias que desde la ley y los afectos les protege. Mayelin del Sol, Notisur. ¡Gracias!